Algunos televidentes por el Facebook dicen que en su administración también se endeudó mucho EPM. Pero es que esas deudas ya venían también de otras administraciones y no es tan mal que EPM se endeudara para apalancar nuevos negocios. EPM es una empresa multilatina, EPM es una empresa que tiene más de 60 años ya de historia y que hoy está en Chile, que está en México, está en otros países de Centroamérica. Y que es una empresa que hoy tiene presencia además regional importante. Por ejemplo, la decisión del tema de Caribe Mar, que tuvo esta administración por una decisión correcta. Eso está bien, eso también hay que reconocerlo. Entrar al tema también de Caribe Mar y el tema de la costa. Ese tipo de cosas son también importantes. EPM, por eso les digo, mire EPM, hay que seguirla cuidando. EPM es la que le transfiere los recursos a Medellín para la inversión social. Y gracias a eso, la ciudad ha podido generar bienestar a miles y miles y miles y cientos de miles de personas y de ciudadanos. Entonces, bueno, a cuidarla y que esté exenta de todos esos otros debates. Mi único interés es que EPM se cuide, que le vaya bien y que la ciudad avance. EPM, por eso, la ciudad ha podido generar bienestar a miles y miles de personas 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 y miles de personas.